El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Sebastián ST, de 17 años, es autor del delito de violación de un niño de 10 años de edad, quien fue contagiado de una enfermedad terminal bella hechicida en el municipio de Yapa Canillo. Es importante informar un hecho que se conoció el 19 de octubre del 2021 aproximadamente. Hoy tenemos a un menor de 17 años en su momento, que se ha obtenido la pena mayor de conformidad a la justicia penal juvenil. Es decir, 6 años se ha condenado esta persona. Hemos estado, como Ministerio Público, con otras instituciones que coayuvan la Defensoría, el Ministerio de Justicia, vigilantes de esta sentencia. Así también la familia ha podido estar y ha podido ver que se ha podido trabajar en coordinación, razón por la cual el día de ayer se ha obtenido ya la sentencia en primera instancia en contra de esta persona. Y así también vamos a actuar con las personas mayores imputables y acusadas que se encuentran dentro de esta investigación, donde vamos a pedir la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto para todos los acusados dentro de este proceso en el cual fue víctima un pequeño menor de edad y hoy ya no se encuentra con nosotros. El caso se conoció el 19 de octubre del año 2021, cuando el niño tenía apenas 10 años. Luego de varios días de internación en el hospital japonés, fue diagnosticado con bella hechicida. Meses después, el menor rompió el silencio y compensó a su hermano mayor, que fue agredido sexualmente desde sus 8 años por un grupo de 4 hermanos, que eran sus vecinos. Los sujetos aprovechaban que la víctima iba a jugar a la casa de ellos para darle bebidas alcohólicas y lo amenazaban con un arma de fuego y cometían posteriormente la violación. El hecho generó tanta controversia en la población de Yapaganí, al grado que los vecinos sacaron de celdas policiales al joven para golpearlo tras conocer el hecho de la violación al menor de 10 años.